Hoy, martes 13, es el Día del Óptico. Más allá de todo lo que dicen del martes 13, pero bueno, hoy es un día para festejar para ustedes. Para nosotros sí. Optica Richard lo va a festejar de la siguiente manera. Vamos a tener una promoción para el Día del Óptico, el martes 13, de ventas de anteojos para sol. Es decir, pagadero con cualquier medio, con un 40% de descuento. Pero, dejo aclarado, es el martes 13 solamente. Solamente el martes 13. El martes 13. Después seguiremos con las promociones, veremos cómo nos vamos a ir moviendo, pero para que sepan que el 40% es el martes 13. Perfecto. Y bueno, es algo importante. Por ahí uno, los anteojos de sol es como que no le da importancia, pero tiene sumamente importancia, ¿no? Sí, seguro porque hay una ley provincial, hay una ley nacional y también hay una ordenanza municipal que los anteojos para sol solamente se pueden vender en las casas de óptica. Ustedes que recorren todo el pueblo, van a ver que hay en lugares, distintos lugares, en los kioscos, en las boutiques que venden los anteojos para sol. Pero nadie se hace responsable. Hay cristales que tienen aberración, hay cristales que son de primera calidad, que es dentro de lo que estamos vendiendo nosotros con distintos tipos de tratamiento, sea polarizado, sea con antirrefle y un montón de cosas más. Y si tienen algún problema, está el profesional delante del negocio. Porque vos fíjate que cada óptica que hay acá en Salto, tiene un profesional al frente. Sí, lógico. Y bueno, eso es lo que uno tiene que tomar conciencia, ¿no? Sí, seguro. Porque con la vista no se juega. Es decir, hay gente que te compra o se lleva un anteojo de sol común, no le importa que lo compre en el kiosco, que lo compre en la vereda, pero después trae consecuencias a la vista que la mayoría de las veces no lo podés solucionar. Además, es irrecuperable la visión perfecta de poder. Bueno, entonces, para festejar, festejamos todos. Y el martes 13, Día del Óptico, 40% de descuento. 40% de descuento. Sí, así es para todos. Feliz día, ¿eh? Gracias, igualmente, Cristina. Gracias a todos ustedes. Gracias.